El maguey, que es como se le conoce, tapar el maguey, nosotros lo tapamos con men, lonas, tapetes y tal, ¿sale? Encima de esas lonas, de esos tapetes, le ponemos tierra. ¿Para qué tierra? Para que todo el cuerpo se guarde con el mismo calor, se consigue en la chica del maguey, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengamos nuestro maguey concido, lo vamos a pasar a ese lado, que viene siendo la murienda. De ese lado tenemos un molino de origen egipcio. Antes de la llegada de los españoles a México, nuestros ancestros, machucaban y se sacaban el fútbol maguey con piletas de piedra y vasos de madera, como la que tenemos de ese lado, si gustan, mira, a ver. Luego ya que llegamos el camino de San México, pues se traen las técnicas más modernizadas de ese molino. Ese molino tiene una piedra de una tonelada de peso. Esa piedra se mueve con la piedra de un caballo. Lo que el caballo hoy puede preparar a la piel, ¿sale? La la piel de la palabra para todos los días, que es como se sacaban el fútbol. Mira. Gracias.